Este programa de Olivos y Piedras se transmite lunes y viernes de 17 a 18. En la anterior formatura semanal de dos horas seguidas. Bueno, creo que ganamos en agilidad y a estar dos veces por semana también en presencia, aunque sea más restringido el tiempo. Tenemos con nosotros a un invitado frecuente el año pasado, que nos aclaró en diversos temas, sobre todo dos áreas. La gastronómica, importantísima para la cultura árabe en general y palestina en particular, y las danzas que se caracterizan por su energía, vitalidad, alegría y demás, a pesar de los múltiples padecimientos que pasaron en los pueblos árabes en razón del petróleo y la vorosidad de los imperios, sobre todo británicos y norteamericanos. Bueno, el invitado de hoy, que ya dijimos que tuvo varias veces, es Fabio Talib de Mar del Plata. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, esperamos que bien, tratando de ir mejorando cada año nuestro servicio, nuestra comunicación y demás. Entendemos con vos también que dar a conocer la realidad palestina ayuda a entender mejor lo que ocurre en esa zona, pero también lo que ocurre en el mundo. La cuestión geopolítica es fundamental para cualquier nación. Sí, seguramente, siempre detrás de cada pueblo hay una historia, y bueno, nosotros la difundimos a través cada uno, a través de los conocimientos que cada uno tiene, porque también yo digo, yo hablo sobre los temas en los cuales me empapo y tengo conocimiento, que es tanto la gastronomía como la danza folclórica. Entonces trato de hablar siempre sobre los temas en los cuales tengo conocimiento, primero para no dar una desinformación y tampoco para entrar en una deliberación, en el caso mío personal. Sí, en lo que es gastronomía hay muchas cosas que son discutibles, se pueden hablar, se pueden hablar de distintas formas, porque bueno, la gastronomía no tiene una única forma de hacerla o de desempeñarla, ¿no? Cada país y cada pueblo le ha dado sus toques característicos y particulares de cada zona y cada región. Bueno, un poco ya lo hablamos el año pasado, pero como es otro año, otro público, otro horario, para empezar hoy, que la gente que no te haya escuchado te conozca y conozca un poco de los temas que abordás y dominás, bueno, por ejemplo, se me ocurrió hablar de tres danzas, tres comidas y tres ingredientes de uso habitual en distintas comidas del mundo árabe. Nosotros vamos a hablar de comidas árabes en general y Palestina en particular, pero no está mal hablar de comidas de la zona, de la región, aunque no decían específicamente Palestina. Bueno, la danza en particular, cada zona tiene su danza regional, ¿sí? No es lo mismo un dapke palestino que un dapke sirio o lebanés, ¿sí? Porque representan, por su situación también, representan su conflictividad, digamos, está expresado, como decías vos, las danzas no solo representan la alegría de un pueblo, también representan su tristeza, ¿no? Y está muy relacionado y ligado a lo que vive cada uno de los pueblos. Fijate que la danza palestina o el dapke palestino se caracteriza por ser impulsivo, siempre hacia arriba, ¿viste? Es mucho más saltado que un dapke libanés, un dapke sirio. Pero está muy relacionado también con su contexto en lo social y su vida en lo social y las cosas que le están atravesando y pasando, porque la danza es la manifestación de tratar de escapar un poco también al conflicto permanente, al sufrimiento permanente, a la agresión permanente. Entonces todo esto hace que se transmita a través también de la danza, ¿no? Y bueno, podría ser también, uno podría interpretar, ¿no? No digo que sea cierto. Que el dapke palestino es tan enérgico y demás porque demuestra a un pueblo que no se resigna también. Podría ser otra interpretación. No, no, es tal cual, ojo, es tal cual. O sea, el tener el concepto, el hablar sobre eso, más vale que es un pueblo que no se resigna y hay cosas en las cuales no son discutibles, ¿sí? El pueblo palestino ha estado ahí por toda su eternidad, o sea, han estado de siempre ahí y también yo entiendo de lo personal que su derecho también a tener su tierra es como si, es indiscutible. No entro en ese conflicto de discutir que es... No, 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 vienen a comentarios nada más. No pretendía que... Pero sí se va reflejado, siempre se va a ver reflejado en sus danzas. Las danzas son un reflejo porque más allá de que nosotros hacemos el encuentro nacional de dapke y siempre caracterizamos que no tiene carácter ni político ni religioso cuando hablamos sobre ese concepto igual indudablemente dentro de esas danzas el carácter político y religioso ya está involucrado dentro de sí porque es parte de su vida, de su idiosincrasia y ellos bailan la danza de acuerdo a como la interpretan ellos ¿entendés? que nosotros la bailemos la bailamos como ellos la bailan estamos interpretando eso de forma directa o indirectamente no sé si me explico sí, sí, bueno Fabio siempre va a estar involucrado contarle a la gente dónde se hizo el encuentro nacional de Dau que fue medio internacional el año pasado y dónde será el próximo mirá, como resumiéndotelo la danza o la gastronomía ¿por qué hacemos tanto puntal en esto? porque siempre el concepto para todos es lo mismo que es conservar un patrimonio cultural milenario y que estos pueblos sigan existiendo y sigan teniendo su propia identidad y la única forma es difundiendo su cultura a través de estos parámetros que son más basados al arte y a la danza que a la política y a la religión aunque estén involucrados dentro de eso entonces nosotros hacemos el encuentro nacional de Dau que es la forma en que en Argentina podemos representar la danza tanto del pueblo palestino como del sirio, del libanés son de los pueblos árabes en general lo que pasa es que bueno con toda esta política y con todo este conflicto que se ha generado lo que pega más hoy es lo que está más no pega, sino está más apegado es el apoyo al pueblo palestino con sus danzas y con la forma en que se empiezan las danzas el encuentro nacional de Dau que se hizo el decimoprimero acá en Mar del Plata el año pasado, en el mes de octubre y todos los años en el mes de octubre se realiza el encuentro nacional de danzas folclóricas árabes que es el encuentro nacional de Dau donde se reflejan todas las danzas tradicionales de todos los pueblos igual se involucran danzas como el karshi como el karshi que es una danza mucho más antigua de diferentes pueblos que también lo bailan en Irak, en Jordania y también hablamos del raksa que es el baile en pareja esta temática y esta reunión de involucrarse tres días a pleno Dau que a plena danza tradicional no solo involucra eso involucra comidas, involucra charlas involucra un montón de aspectos que hacen a conservar los parámetros culturales de estos pueblos entonces ese es el objetivo del encuentro nacional de Dau que este año ya está la sede que la sede es Misiones los chicos de Misiones son los que organizan pueden buscarlo por Facebook como encuentro nacional de Dau y ahí van a estar los datos para que puedan inscribirse al encuentro nacional que las inscripciones ya están abiertas hace muy poquitas semanas para este decimosegundo encuentro nacional de Dau que es algo que lo hemos podido sostener desde su creación en el año dos pilotos bien la danza y el Dau es que le gustan a mucha gente y sobre todo impacta mucho cuando alguien recién lo ve y no lo he visto antes porque genera entusiasmo y a los que les gusta el baile le dan ganas de bailarlo aunque no lo sepa exactamente es muy contagioso al menos esa es la impresión que me dio a mí ¿a vos qué te parece? Sí, aparte no es solo lo contagioso en sí aunque no lo hayan bailado jamás cuando se ponen dentro de la fila tomás mano con mano porque parece increíble pero es lo que uno experimenta y sobre todo la gente que ha sido nueva cuando vos te tomás de las manos pegás un cuerpo con el otro para que el movimiento sea sincronizado y que todos hagamos el mismo movimiento al mismo tiempo y con esa energía que se hace esa transmisión de energía a través de las manos es impresionante eso es lo que transmite el Dapke el Dapke no solo es una danza transmite una fuerza que es indestructible yo creo que hay que bailarlo para darse cuenta de lo que es el Dapke cuando uno lo baila no lo deja bailar nunca yo por ejemplo ya no lo bailo en forma coreográfica ya no integro grupos porque bueno ya es como que estoy un poquito alejado pero cada vez que hay un encuentro de Dapke estoy asisto, bailo todo lo que puedo comparto con todos porque sé lo que significa y sé la energía que transmite hasta para el que está sentado y no lo vio nunca por eso es esa suma de energía de agarrarse fuerte de las manos es realmente impresionante bueno, contanos ahora un poco de la cuestión gastronómica mencionarle a la gente los tres platos que a vos te parecen principales o más comunes o más ricos no sé el ministerio ahora estoy tratando de dar un curso porque hay mucha relación siempre entre la cocina árabe la del Magreb y la cocina de la India esto lo relaciona a través de la cantidad de especias que han comercializado a través de los siglos porque no son años son siglos que han comercializado sus especias y sus condimentos de acá vienen esos sabores maravillosos y yo como siempre digo que son únicos y particulares de medio oriente porque relaciona a la cocina árabe del Magreb y de la India como una cocina muy amplia pero así todo la cocina de la India no es tan amplia como la cocina árabe la cocina árabe es una cocina muy difundida muy llevada hubo muchos mercaderes fueron los primeros comerciantes inclusive desde el Líbano con los fenicios a través de lo que era el Mediterráneo generar este comercio de las especies a Europa por lo que han logrado gestionar que la economía árabe está un paso más allá primero porque es una de las cocinas más antiguas del mundo si no es la más antigua del mundo en carácter de cocina aunque siempre se ha transmitido en forma tradicional o sea de familia en familia y de generación en generación no tanto a nivel gourmet recién hoy en día con tanto turismo y con tantos países que hacen la explotación del turismo ya hay más estilo gourmet donde también tienen sus chefs profesionales gente que se dedica más a la gastronomía y que le ha dado un tinte o una forma más gastronómica pero nuestra cocina se caracteriza por lo casero por lo que aprendimos de los abuelos por lo que aprende de los padres es una cocina que va más de familia en familia y de generación en generación eso es lo que lo hace particular determinar un plato único y es difícil porque en definitiva cada plato cuando uno come la cocina árabe cuando uno desgusta cada plato de la cocina árabe detrás de cada plato de esos hay una historia y una para nombrarte algo pero cada familia ha tenido su historia se ha hecho de mil formas se prepara de doscientas mil formas o sea no hay una única forma es como atribuirse esto se hace así yo siempre dije que eso es un concepto mal aplicado porque cuando los abuelos llegaron a América no solo hablo de Argentina no te olvides que han venido a muchos países de América en Brasil hay muchísimos por ejemplo libaneses en Ecuador hay muchísimos sirios si vas a Chile tenés muchos palestinos vos fíjate cómo se han erradicado dentro de todo lo que es Latinoamérica y ellos han traído su cultura gastronómica pero también han tenido que jugar con los ingredientes que han encontrado dentro de esos países entonces cuando vos comes una cocina siria que está hecha por un ecuatoriano y una cocina siria hecha por un argentino que lo heredó de su familia tanto uno como el otro los sabores son distintos pero no solo porque quizás vienen de diferentes regiones sino que porque la materia prima que consiguieron en América no era la misma materia prima que tenían allá entonces todos esos sabores fueron mutando y todos son totalmente diferentes uno trata de buscar y hacer siempre una cocina tradicional en la cocina tradicional se basa en eso en mantener nuestras tradiciones pero nunca vamos a poder tener una cocina original solamente la cocina original se puede consumir y desgustar en origen que es donde las materias primas son originarias de ese lugar acá las materias primas nos cambian muchísimo los sabores y podemos hacer una cocina tradicional muy similar a la que hacían los abuelos allá pero hechas acá por eso es particularmente por eso es que a veces uno dice como hace fulano el quebe no hay otro bueno porque es humano porque es su forma de asado pero los condimentos si vos se los dieras a todos mirá en la escuela de cocina yo tengo mi escuela de cocina ya hace varios años y en mi escuela de cocina cuando enseño lo primero que le digo a los alumnos es darle a cinco alumnos distintos una vez hicimos una prueba dándole los mismos ingredientes a los cinco con los mismos condimentos y todo una vez que ellos lo cocinaron recién ingresaron el resto de los alumnos donde desgustaron plato por plato y cada uno dio su opinión de ese plato a todos les pareció distinto todos esos platos a pesar de que tenían los mismos ingredientes y estaban hechas de la misma manera y con la misma receta hay un condimento que no te lo puede facilitar y es el color con el que cocinaste la estima con la que cocinaste y realmente todo tu estado de ánimo porque tu estado de ánimo se transmuta a un plato y de todos esos platos se hicieron uno como particular y sin embargo era la misma comida pero había una que la había tomado más y esa persona la había hecho con un cánimo que no lo hizo ese condimento no lo vas a conseguir a ningún lado bueno Fabio sabemos que tenés que un compromiso bastante inminente y para cerrar hoy estaría bueno que dirás las direcciones de redes sociales de tu escuela y bueno y si también hay el encuentro de más te voy a pasar una primicia hace muy poquitos días empecé a mostrar ya en youtube soy el primer digamos el primer gran de cocina árabe en latinoamérica que morí después de tres años de trabajo donde realmente ha sido una labor enorme pero sin duda sin duda es el apoyo de la cantidad de personas que han sumado que se han sumado al canal que lo disfrutan inclusive ahora a partir de las que tienen todos los que se unan al canal es una cuota muy chiquita es una cuota de valor de mil mensuales van a tener opción a digamos a recibir de los cursos de cocina de cocina que doy en el año y van a poder ver a través de la página si se unen al canal sé que hay mucha gente que está lejos pero yo quiero hacer el curso de cocina pero no puedo la idea es que se utilicen todo con audio visuales para que todo aquel que quiera disfrutar de estos cursos lo haga en forma totalmente gratuita una vez a la plataforma la página fácil en youtube es Jeff Fabio así me buscan y bueno desde nada primero a través de tu medio también agradecer muchísimo a todos a todos los días es imposible porque el trabajo no va por lo económico y por todos los logros seguir conservando una cocina tradicional a pesar de todos los ingredientes la cocina fácil dentro de lo que es una red social así que realmente agradezco muchísimo el apoyo que brinda al canal a todos a todos los oyentes porque sé que hay mucha gente que nos ha escuchado el año pasado que me han escrito y que me han dicho que me habían escuchado en el programa así que muchísimas gracias y bueno a nosotros nos gusta difundir lo bueno lo variado lo lo trascendente porque lo cotidiano también es trascendente este bueno un gran abrazo Fabio y te volveremos a convocar este las veces que coincidamos y que puedas este programa lunes a viernes lunes y viernes de diecisiete a dieciocho bueno te mando yo habitualmente en el programa así que bueno muchísimas gracias Santiago como siempre te habéis conmigo me puedo apoyar desde la base de mis buenos conocimientos como siempre les digo a todos a mí me hacen una pregunta sobre gastronomía la investigo de esta manera aprendemos juntos no es una soberbia de esta manera hay cosas que no las tengo y cuando no las sé las investigo y tengo un montón porque también aprendo yo de alguna manera así que muchas gracias a vos un saludo enorme para todos los clientes y bueno ya saben Fabio también me encuentran en Youtube pueden compartir o dejar los comentarios que quieran hacer las preguntas porque todos los días estoy haciendo más de 60 así que realmente un contacto apoyándolos por esta causa que es la identidad palestina abrazo Fabio